Bienvenidos amigos, amigas a una nueva información, les saluda una vez más su servidor Jaime de Crítica Duramex Vamos a platicar de información de último minuto amigos Hoy les tenemos una tremenda noticia, una noticia que vaya, pone a temblar a Felipe Calderón Hoy les tenemos los detalles referente a un ex comisario de la Policía Federal Preventiva en tiempos de Felipe Calderón Este mismo ex comisario en algún momento denunció a Genaro García Luna, señalaba por supuesto sus nexos con organizaciones A Felipe Calderón simple y sencillamente no le importó, Felipe Calderón ante todo esto encarceló a este ex comisario Pero saben que sucedió que 12 años después se está haciendo justicia Hoy les tenemos los detalles, vamos a ver de qué se trata todo esto Vámonos, con la información que esté con nosotros, siéntese, acomódese y relájese Que estoy seguro que esta información te va a interesar Vamos a arrancar con la información Herrera Valles, detenido en la Seido Fíjense, 18 de noviembre del año 2008 Vamos a ver ¿Qué pasa en torno a esta nota y por qué arrancamos de esta manera? Les estoy presentando lo que en algún momento Felipe Calderón hizo en contra de este ex comisario Lo encarceló prácticamente por sacarle los trapitos sucios a Genaro García Luna, quien era la mano derecha de Felipe Calderón Y dice, a ver compadre, tú no me vas a arruinar la fiesta, tú no me vas a venir aquí a manchar a mi brother, a mi cuate Genaro García Luna Vámonos directamente al bote Ahí lo tienen ustedes en pantalla Lo ha dicho muchas veces Herrera Valles Calderón debe responder por su traición a México Fue cómplice de las organizaciones en México Él ha estado presente en distintos programas Uno de estos programas ha sido con Aristegui Sabemos que él se ha referido muchas veces en torno a cómo Felipe Calderón Sabía de todas estas tranzas, sabía de todos estos nexos Que él sostuvía que Genaro García Luna hacía prácticamente pactos con estas organizaciones Felipe Calderón estaba enterado de absolutamente todo Y por más que nos venga a decir Felipe Calderón que él no sabía Amigos, nosotros siempre lo teníamos en cuenta Esto era un secreto a voces Con esto les digo todo La Secretaría de la Función Pública le dio carpetazo a 12 denuncias contra Genaro García Luna Dice Felipe Calderón No, mi cuate es un dios Es un personaje que simple y sencillamente hace muy bien las cosas Vamos a darle carpetazo a todas estas denuncias Porque yo sé que él es muy buena persona Ahí nos demuestra esta nota Cómo Felipe Calderón protegía a capa y espada a Genaro García Luna Pero qué sucede Y que se los tengo aquí en pantalla Les quise ir recopilando lo que fue esta detención muy injusta Lo que es también ya las declaraciones que él da a conocer en pleno año 2020 Y vean 12 años después Sucede esto La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Admite caso de Herrera Valles Detenido tras denunciar Perdón Corrupción de García Luna Vamos a ver de qué se trata Luego de 12 años de los hechos denunciados La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Admitió Que de manera Excepcional Perdón El caso 1413-08 Javier Herrera Valles Y Arturo Herrera Valles Y su familia México Javier Herrera Valles Excomisario de la Policía Federal Preventiva Que en noviembre de 2008 Fue detenido por la Policía Federal Luego de denunciar Ante el entonces presidente Felipe Calderón La presunta corrupción Y otras irregularidades Por parte del entonces secretario De Seguridad Pública Federal Genaro García Luna Y ojo Aristegui Noticias Tuvo acceso Al documento oficial Mediante el cual Se informa De las razones Por las cuales Se da Paso A la admisibilidad Del caso Al sistema Interamericano De justicia La petición Fue presentada Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos En diciembre de 2008 Bajo alegatos De detención ilegal Maltrato en custodia Y deficiencias sustantivas En los procesos penales Contra Javier Herrera Valles Y su hermano Arturo Quien también fue arrestado En septiembre Del mismo año Vean nada más Tuvieron que pasar Muchos años Yo por eso Se lo sigo Diciendo a todos ustedes Tuvo que llegar Un nuevo presidente De la república Tuvo que llegar Una nueva Persona Que maneja Ahora si bien Las riendas De México A poner orden Que hubiera pasado Si estuviera Felipe Calerón Todavía en la presidencia Que hubiera pasado Si un Enrique Peña Nieto Hubiera puesto A un cuate Como actual Mandatario de México Porque así Hacía el PRI Y el PAN Decía a ver Tu presenta Tu candidato Vamos a ver Cual candidato Es el mejor Órale Vámonos Eso sucedía Y entre ellos Se solapaban En el tiempo De Enrique Peña Nieto Nunca le dieron respuesta A Herrera Valles Esto es algo distinto Y vemos que poco a poco Van cambiando las cosas A Felipe Calerón Cada vez más Se le van Cerrando Los cercos Está con el agua Hasta el cuello Y esta es una clara muestra De que esto Se puede poner Muy Muy serio En contra de Felipe Calerón Lo encarceló injustamente A este excomisario Solamente Por decirle Sus verdades De que él Sabía de lo que Estaba ocurriendo En el país Y que él Protegió A Genaro García Luna Amigos Esa es la información Del día de hoy Quería comentarles Eso rápidamente Vamos a pasarnos Con lo que es La información secundaria Les tengo aquí Los temas en pantalla Que tenemos aquí Milenio Lozoya tiene grabaciones No solo de Odebrecht Como dijo Nieto También de la reforma Energética Esta nota Ha causado Muchísimo revuelo Ha causado Muchísima polémica ¿Por qué? Porque sabemos Que Emilio Lozoya Está sumamente involucrado En todas estas cochinadas En todas estas tranzas Que hizo en su momento Enrique Peña Nieto Las famosas reformas Estructurales El caso Odebrecht Y podemos irnos Con una larga lista De tranzas Ocurridas en tiempos De Enrique Peña Nieto Aquí lo relevante Lo importante Es que Emilio Lozoya Viene a México Viene dispuesto A colaborar Y como lo había dicho El día de ayer Santiago Nieto Castillo Hay grabaciones De por medio Que involucran Muchas tranzas Del sexenio Aguas con esta nota Tremenda noticia Y bueno Vamos a estar A la expectativa De que todos Estos trapitos sucios Vayan saliendo A la luz Quiero finalizar Con este tema Amigos Esto es sumamente Importante Destacarlo Porque Quiero que se den cuenta De la verdadera cara De la oposición Lo mezquino Los ruines Que son estos desgraciados Gobernadores del PAN Piden reunión urgente Con Alcocer Por dichos De López-Gatell Este fin de semana La oposición Los pristas Los panistas Se le han pasado diciendo Es que el doctor Hugo López-Gatell Tiene que renunciar No está Detallando Concretamente Lo que está ocurriendo En México No está haciendo Su chamba Amigos Yo se los digo De esta forma El doctor Hugo López-Gatell Está haciendo Una excelente chamba Y está trabajando Más que ellos ¿Qué hacen Los gobernadores Mediocres Panistas? Se la pasan Viajando Se la pasan Haciendo estas reuniones Y todo les molesta Todo lo que haga El presidente De la república Todo lo que haga El doctor Hugo López-Gatell O personajes de Morena Ellos dicen El país va Para un mal camino Yo no he escuchado A estos hipócritas Decir Nada Sobre lo que ocurrió En Guanajuato Yo he escuchado Al gobernador De Guanajuato Decir Lamento Lo que ocurrió En Guanajuato Hace un par de días De cómo Se manifestaban Ciudadanos Allá en Guanajuato Sobre Familiares desaparecidos Y cómo El gobernador De Guanajuato Le mandó A los elementos A golpear Y hacer de todo Allá en Guanajuato ¿Dónde están Estos hipócritas? Esos son los temas Importantes El tema de Guanajuato Y cómo La inseguridad Está en una situación Crítica Mejor Se ponen a enfocarse Sobre El doctor Hugo López-Gatell Sobre alguien que Constantemente Y día con día Le está informando A los mexicanos De lo que ocurre En el tema El COVID-19 Esto es Ir muy ruin Esto es irse Realmente A niveles Vaya amigos No tengo Yo Los calificativos Las palabras Para Expresar Lo que hacen Estos gobernadores Pero bueno Ahí lo tenemos Sabemos que se están Pasando bastante Vivos Y sabemos que Estos tipos Vaya Están sumamente Enloquecidos Esa es la información Del día de hoy Muchas gracias amigos Por habernos acompañado Denle su pulgar arriba Suscríbanse al canal Compartan esta información Para que más mexicanos Estén enterados De esta muy Interesante información Que pasen un excelente día Les saluda su servidor Jaime de Crítica Duramex Y nos vemos A la próxima